Estoril es una parroquia de Cascay en el distrito de Lisboa, fue lugar de residencia de don Juan de Borbón y de su familia y lugar de exilio de algunos grandes de Europa. Es famosa por su casino. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.